Buen día, tengo una teoría muy firme de que afuera está lloviendo, antes era una sospecha, una duda y ahora es que los hechos empíricos de afuera me muestran que puede estar cayendo agua del cielo. No sé qué opinan, ¿sabes? No sé qué opinan, ¿sabes? Ay, ya estáis igual, ya estáis igual.